Buu Buu ¿Aló? Oye, Gerda Escuchate esto Ella quiere el enco Ella quiere el enco A-ra-ba-bam-bam-bam No sé, yo tengo la santa No tengo la santa Perreando hasta el piso Perreando hasta el piso Perreando hasta el piso Perreando hasta el piso Estás de suerte porque te voy a dar fuerte Fuerte, fuerte, fuerte Pégate, pegate en la fuerte Estás de suerte porque te voy a dar fuerte Fuerte, fuerte Pégate, pegate en la fuerte Fuerte, fuerte Actúa Solo quiero ver tu figura Mover Tu cintura Me tiene algo de la locura Oh yeah Y gota a gota vamos entrando en calor Eso no es normal Eso se fue de control Lento se siente mejor Si te pegas nos vamos a vapor Hacerte En lo natural Oh yeah En el medio de la nada Sin que nadie nos pega Sin que nadie escuche nada Hacerte En lo natural Natural Tumbe Y saque su afierre a que esconde ¿Dónde está lo que fuma marihuana? A toda la nena Hey yeah Perra Perreo 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 Perra Seguridad ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!